¡Suscríbete al canal! Soy la voz principal, toco la guitarra, el bajo. Mi nombre es Hadad y toco la batería y las percusiones y también unos que otros coritos. Yo soy Cuautli García, toco guitarra, bajo y coritos también. Yo soy Aquiles, yo toco la guitarra, el teclado y coritos. ¡Suscríbete al canal! El año pasado en Morelia se realizó un concurso, una guerra de bandas. Yo tenía una canción que había grabado meses antes y conocí a Cuautli en la universidad. Y alguna vez habíamos platicado de hacer un proyecto, pero nunca lo hicimos en realidad. Entonces, como pretexto, intentamos mandar la canción al concurso. Y pues nos fue bien, quedamos en las finales, a mucha gente le gustó en internet. Tocamos una vez, no nos llamábamos Bufo Bufo, nos llamábamos Búfalo. Y después de esa primera presentación, de acuerdo a los resultados, fue que decidimos hacerlo un poco más serio. Este es un poquito más fuertecito porque las líneas son más pesadas. Pues el estilo que tenemos ya partió de la convivencia entre nosotros y en que cada quien tenemos un propio lenguaje y ciertas influencias. Nos gusta diferente tipo de música y también somos como más o menos de distintas generaciones. Por ejemplo, él es... ¿no te quieres que te diga tu edad? Ok, pero bueno, somos de diferentes generaciones. Entonces, las influencias que tenemos todos son totalmente diferentes. Y pues el conjunto de todo esto, la sincresión, fue lo que... dio lo que estamos haciendo, ¿no? Que no es, ¿no? Que sí buscamos encontrar dentro de todo un lenguaje que nos distinga como banda, ¿no? Sí, estamos también en vías de sacar nuestro primer EP. Nosotros planeamos que a mediados de este año ya tenerlo bien definido. Y pues que ande circulando en internet. Serán cinco canciones nada más. Pues tenemos una presentación en Guadalajara y tenemos algunas propuestas de tocar otra vez en Morelia y en el DF, pero todavía no están concretadas.